Como compramos un Nintendo estamos armando las piezas para comprar, para armarlo y venderlo mejor Encontramos este control de Nintendo en 50 pesos Pues ven que se lo comió el sol Digamos que es la versión dorada La versión de Metal Gear Es la versión de Metal Gear Este... Es la versión de Metal Gear Yo tengo un control en buen estado, así que me voy a quedar yo con este Y lo vendo con el que yo tengo en buen estado Seguimos armando el Nintendo ¡Vámonos! Bienvenidos Gaming Brothers Buenos días, son las 8 de la mañana, acabamos de llegar Es día martes La semana pasada nos fue excelente Prácticamente se nos vendió todo Así que venimos otra vez a surtirnos Acompáñanos a ver que encontramos ¡Vámonos! Todo el Team Gaming Brother estamos muy contentos porque llegamos a los 100 subs Y quiero sortear un premio Pero más adelante del video les diré cómo Si no estás suscrito, suscríbete para participar Ahora el reencuentro de los daños Los 6 controles de Play 3 prendieron Todo se les hizo mantenimiento Cambio de membrana Cuando prenden las cosas el 80% de las veces funcionan Pero asiste riesgo Los 5 controles de NES Solo se les hizo limpieza en los cables y en el cascarón Es muy difícil que las cosas de Nintendo no funcionen Pero llega a pasar Ahora las consolas de Nintendo Fue limpieza de los cascarones Para esto se tiene que abrir bien Y ajustar los dientes del Nintendo Para que puedan leer bien los cartuchos Pero es el Player 2 alias el YeyoGamer Los explica mejor La pistola no se le hizo nada Los cartuchos de Nintendo Solamente se le hizo limpieza al cascarón Y en la tableta Y todos corrieron perfectamente Los Move todos funcionaron Igual manera solo limpieza Los discos de Wii solo se pulieron La verdad fue una gran semana Todo se vendió Y tuvimos mucha suerte Quisiera mandar unos saludos A Riel Tapia A Romax Alfonso José Carrillo A Ventas Bartop Y a Pino Gamers Muchas gracias por los comentarios Y por apoyarnos Vámonos Y a Pino Gamers Y a Pino Gamers La Pino Gamers Y a Pino Gamers Y a Pino Gamers El control de PlayStation 3 Estaba en 60 La de Fon en 50 El Player 2 la encontró El análogo está bien Hay detalles en la carcasa Pero nada que no se pueda arreglar Vamos a ver si funciona Vámonos A consecuencia De que tienen la falta de la vitamina B2 Y que me diste la persona enferma Esa persona que está enferma de los nervios Esa mujer que por los nervios Ya se bollone Cada día es muy diferente Siempre que venimos Encontramos puestos diferentes Cosas diferentes Y etc La verdad es una aventura Encontrar las cosas Y la perroncísima Es como una caja de chocolates Nunca sabes lo que te va a tocar Ahora unos tips para regatear Primer lugar Siempre lleva a cambio Segundo lugar Busquen las cosas Que no funcionan Pero que tú si sepas Que pueden funcionar Y hablarlo Enfrente del vendedor Busquen las cosas Y me van a la ¡Suscríbete al canal! Miren este paraíso Controles por todos lados No sabíamos cuál escoger Así que tuve que aventar al Player 2 Que es el experto en este tema Y parece ser que encontramos uno perroncísimo El chavo sea 3 varos El chavo sea 2 varos el cassette El chavo sea 2 varos el cassette ¿Qué es lo verde? Llegamos este control de PS54 Pero las condiciones del control se ve bien No ha sido abierto Esperemos que funcione Es de segunda generación Esperamos que nos hayamos equivocado Vamos con la PS Vámonos 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 La Cámara El Cordulado El Cordulado El Cordulado El Cordulado La Cámara El Cordulado ¡Squiro, squiro! ¡Squiro, squiro! Bienvenidos a Game Station News, todo lo que es referente a videojuegos es importante para nosotros. ¿Sabías que Duke's Tale es un buen juego? Salieron dos versiones de ello, era el gris y el dorado, pero hablemos del dorado. Salieron solo 150 copias, y es muy raro de conseguir, si lo consigues sin caja está en 1200 dólares, y con caja y manual y con todo lo que lleva adentro en 1275 dólares, y si está sellado en 1400 dólares. ¿Cómo la ves? ¿Sabías que Nintendo tenía trabajadores dedicados a jugar? Pues no era un sueño, su trabajo era sacar todos los secretos de los juegos para poder decir a los jugadores dónde estaban las cosas, o por si se llegaban a atorar en algún lugar. Como no existía internet o revistas, para ayudar a los jugadores, marcaban a los trabajadores y les decían cómo hacerle para pasar el nivel. Hasta que salió Club Nintendo. ¿Sabías que en el año 1996 había un programa llamado Nintendomanía? El conductor era Gus Rodríguez, yo era uno de los espectadores que veía su programa. Este master de master tenía mucho conocimiento de videojuegos y muchísima carisma. ¿Y sabías qué? Lo ingresaron al salón de la fama de los videojuegos, el rango más alto que hay en esta rama. Gracias por estar en mi infancia y enseñarme muchísimas cosas. Bueno pues esto era algo que te teníamos que decir, para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendomaníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más más allá del Game Over. Sigamos con el recorrido. ¡Vámonos! ¿De qué canción es este videojuego? ¿Qué hago gamers? Estamos muy contentos aquí, porque llegamos a los 100 suscriptores. Y por ello estoy sorteando un cuadro. Este cuadro es de Mario Bros. Y ahora mi editor les va a explicar cómo ganárselo. Solo participantes en México. La manera de ganarse el cuadro es bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal y responderle las siguientes preguntas. 1. ¿En qué video apareció el gato que agarra patadas al Player 1? 2. ¿En qué video apareció el Player 1 y el Player 2 con máscaras de la pulga? 3. ¿En qué video apareció la perrita? La famosísima perrita. Por cuestiones de privacidad no puedes poner tus datos personales en los comentarios de YouTube, pero lo puedes hacer a partir de nuestro Facebook. Ahí nos vas a tener que enviar un screenshot viendo que ya estás suscrito a nuestro canal. Y si no estás suscrito, suscríbete para participar. Ahora, una vez que encontrarte un Messenger, lo único que vas a tener que proporcionarlo es solo la dirección de tu casa, solo Ciudad de México. Y también hemos llegado a tu preciosísimo cuadro. Espero que participen muchas personas. ¡Y suscríbete! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Estaba con el director 함께 помогó difícil. ¡B Esbijol Un Un en el mundo y ah 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 encontramos este control en 80 pesos lo regatemos a 50 pero ahí les da el tipo primero pues obviamente les faltan cosas en frente del vendedor tienen que decir sus cosas que le están fallando ya después que le digan al vendedor que están fallando ofertas así que lo bajamos a 50 pesos el control es original si le faltan cosas pero vamos a armarlo yo digo que si sabe bien esta pieza así que vámonos bueno a esa personita que no está con para ay miren 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 el miren 2 ahora a miren 4 año a a las personas que sufren la 25 tenía de 30 eso está bien 25 cada uno para los juegos muchas gracias a ver todos ¿cuánto tienes el eslo? 600 ¿cuánto tienes el eslo? ¿30 pesos? pero no vamos a estar bien no nos vamos a arriesgar el precio está bien pero no vamos a encontrar las cosas pagas aquí le faltan los puertos nos llevamos este wii en 100 pesos nos está andando en 150 es lo que fue una compra vamos a ver que pasa ya que las consolas de nintendo son muy resistentes vamos a probarlo en casa ya estamos quedándonos en efectivo así que vámonos vamos a probar los wii vamos con el primero prende vamos a ver si la imagen y me parece que no da imagen pero como les repito es muy importante que prendan se lo dejo a player 2 vamos a probar el segundo también prende vamos a ver si da imagen este si da imagen encontramos al mario pato no lo pude grabar su compra nos están dejando en 60 pesos lo compramos en 50 ya completamos el nintendo así que vamos a subirlo ahorita primero hay que probar las cosas para poder ofertarlo vámonos ahí venían la moquillera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que veo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!